¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y en un taller que es organizado por las Eurocámaras de Ecuador y socializado el acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión Europea. En el encuentro se han expuesto las oportunidades reales que tienen los empresarios nacionales para poder promocionar sus productos en ese mercado. Es un mercado que representa 500 millones de habitantes, en donde la Unión Europea significa el 23.7 de nuestras exportaciones y donde ya estamos haciendo nosotros exportaciones de los principales productos de nuestra economía popular y solidaria. Representantes de Colombia, país que ya tiene un acuerdo comercial similar, han llegado a Quito para contar su experiencia. Ellos señalan qué productos ecuatorianos deberán ir ganando espacio en la Unión Europea. Producción exótica donde le puedan dar un plus. Estoy pensando, por ejemplo, en aquellos productos con denominación de origen, artesanías que ustedes tienen, como el sombrero de toquilla, es un producto que es apreciado en Europa, que se paga muy bien y que ustedes tienen una industria que a lo mejor no es muy grande, pero pueden llegar a esos nichos de mercado. Es importante señalar que este acuerdo comercial deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y también por la Asamblea Nacional antes de que entre en vigencia. Hasta aquí nuestro informe. Muy buenas tardes.